Un nuevo cuchillo. Oh, WTF pasó? Hay alguien. ¿Qué es eso? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay. En este caso traemos Butcher Valley, un juego que parece que es bastante bizarro, medio turbio. A darle átomos, a ver que nos depara. Nuevo juego dice, el progreso no se guardará. Si o si tenemos que dar la vuelta al tiro. Simón Canilis dice, delicioso, buena comida. No se quiero estar hablando, pero son puros buenas como medios monstruosos, así que me voy a poner una bomba así. Realmente te superaste a ti mismo esta vez, mamá. Parece que Simón debe ser el niño, me imagino. Candace Canilis dice, bueno, estos son los últimos pasteles de carne que tenemos. Disfrútenlos. ¿Ustedes niños prepararon los otros pasteles esta mañana? Y Naomi Canilis, la niña parece, dice, sí, consiguió la mitad enviándonos y tendrás que aumentar nuestro domingo. Levis, me imagino que el papá dice, tal vez si preparan la habitación de invitados para nuestro próximo visitante, podemos hacer algo sobre eso. Sí, está bien, pero deberá de ser un gran aumento. ¿Tenemos todo para hacer más pasteles? Ya no sé ni quién estoy leyendo, pero bueno. Si hombre le va a llevar un poco así. Si mujer, habla así, bueno. ¿Qué andas? Solo nos queda un poco más de carne suficiente para otro grupo de pasteles. Pero eso será todo. Además se nos están acabando las manzanas. Voy a recoger algunos de los árboles. Opa. Ya, están diciendo que se comen gente, o sea, obviamente. Localización, el bosque. Dice, Lowey, el zorro, te dije que yo debería haber conducido. ¿Qué escucha el zorro está hablando? Nora, la humana, dice, no fue mi culpa, sabes que esta camioneta no obedece las leyes de la física. ¿Cuánto quieres apostar a que fue la válvula de combustible? Necesitamos uno nuevo hace meses. Pero terminamos gastando todo nuestro dinero en ese mono que habla. Valió la pena, dice el zorro. Bueno, de alguna manera necesitamos encontrar una nueva válvula de combustible en este bosque. No me voy a perder la oportunidad de visitar el puerto de Duck Angel. Creo que es Duck Angel o Oak Angel. Oak Angel, parece. No, vámonos. Tal vez haya un pueblo cerca de aquí. ¿Cómo caminó? Ta, ta, ta. Se como rajaba. Eh. El coche se averió. Tenemos que encontrar a alguien que pueda ayudarnos. Alguien con una nueva válvula de combustible y tiempo de sobra. Ya. Vamos a avanzar nomás. ¿Butcher Valley? Ojalá alguien aquí pueda ayudarnos con el coche. Este lugar ni siquiera se encuentra en el mapa, pero ¿qué otra opción tenemos? Corre, papi. O sea, en este caso sería mami. Pero suena raro decir mami. Nelumana, dice. Oye, ¿puedes ayudarnos? Le vine el humano, dice. ¿Qué quieren? Nuestra camioneta se averió allá atrás. Ahora estamos varados. No puedo ayudarte. También estoy varado. Hace rato estaba pescando en el muelle, pero poco después mi barco se está hundiendo. Estoy de camino a Butcher Valley. Nosotros también. Oye, ¿qué es eso? Hay un pastel en ese extraño monumento. No lo sé. Le di un mordisco. Está bueno. Mi pregunta es, ¿quién la hizo? Claro, vean un mordisco. Me extraño, un monumento de piedra con un pastel en medio del bosque. ¿Quién hizo este pastel? ¿Quieres darle un mordisco? ¡Opa! Le damos un mordisco, ¿no, cabrón? Díganme ustedes. Ya, le vamos a pedir un mordisco. ¿No hizo nada? ¿Quién hizo este pastel? Oye, sí, ya le di un mordisco. Y así de nuevo. Claro, wean. No hay nada que hacer. Vamos, sigamos. Ya se ve entretenidos los juegos. Se ve como bizarro, wean. Me gusta. Opa, what? Nora la humana dice. Oye, ¿pueden ayudarnos? Nuestra camioneta se virió allá atrás. Ahora estamos varados. Velami. Oh, qué guayato. One Piece Moon. No sé si hombre o mujer. Velami dice. Mala suerte, niños. También estamos varados. Amica la humana dice. Íbamos hacia el puerto de El Dark Angel. O Dark Angel. Todavía no sé si una D o una O. Luego nuestro auto se atascó en el lodo. Velami el humano. Ah, el humano. Y luego encontramos este monumento con un pastel. Vimos otro de esos monumentos allá atrás. ¿Quién nos envió estos pasteles? ¿Quién desea hacer un pastel delicioso o lo has probado? Es delicioso. Vamos a comer todos los pasteles, no importa. No sé si hay más de un final, pero me imagino que esto debe influir. Entonces nos vamos a ir comiendo todos los pasteles que pillamos. A lo maldito. Oye, ¿puedes ayudarnos? ¿Nuestra camioneta se abrió allá atrás? Ahora estamos varados. A mí solo van a decir. Yo también estoy varada. Mi nieto me dijo que me quedara aquí y estaba buscando ayuda. Bueno, ¿quieres venir con nosotros a Butcher Valley para encontrar a alguien que nos ayude? No, ustedes siguen adelante. Yo me voy a sentar a esperarlo. ¿Estás seguro de eso? Solo voy a descansear mis ojos por un minuto. Bueno, vieja. ¿Otro más? Ok, ¿estoy loco o qué? Vi tres pasteles pero ninguno sin utensilios. Sí, mordezco. Opa, una casa. ¿Aló? No hay nadie. ¡Oh! Ah, cuando me alejo prenden las luces. ¡Pero ábreme, hueón! Mirá. No me va a abrir. Imagino que ninguno me va a abrir. ¡Aló! Oh, WTF. Candance Canilis. ¡No! La vieja del principio, hueón. Dice... ¡Hola! Oh, hola. Esta es mi casa. ¿Puedo ayudarte en algo? Sí, nos quedamos barados en medio del bosque. Nuestro camioneta se abrió. Necesitamos una nueva válvula de combustible. ¿Puedo ayudarnos? Claro, son bienvenidos a entrar. Tengo miedo. Mi esposa es muy buena arreglando máquinas. Tal vez él te pueda... Él pueda ayudarte. Él te pueda ayudarte. Me imagino que estaba mal traducido. Pero bueno, se entiende. También tenemos un domitorio de invitados. Donde los dos pueden descansar. ¡Genial! Dice Louis. La cena está casi lista. Únense con nosotros. Oh, está bien. No tienes que hacer eso. No sea simple. Vayamos al comedor. Puedes conocer a toda la familia. Estos son Simón, Lewis y Naomi. Somos los Canilis. Encantada de conocerlos. Encantada de conocerlos. Estos pasteles son nuestra especialidad. Los llamamos pasteles de carne. Hola, Lewis. Nuestros invitados se quedaron varados en medio del bosque. Necesitan una nueva válvula de combustible. Tengo una válvula de combustible de repuesto en algún lugar de la casa. Te ayudaré mañana por la mañana. Ojalá la tormenta se calme para entonces. No, no cuentes con eso, papá. La tormenta se ve muy mal. Dice Naomi. Sí, Naomi tiene razón. Pueden quedarse con nosotros hasta que pase la tormenta. Se pueden quedar el tiempo que quieran. Opa. Oye, ¿no usan cubierto los chanchos esos? No, de hecho, esos estaban diciendo delante que todos los pasteles no tenían ningún utensilio. Este es el dormitorio de invitados. Pueden quedarse aquí y siéntense como en casa. Hay chocolate caliente y otras reganadas de pastel en el mueble. Genial, muchas gracias. Buenas noches. Duerme bien. No dejes que las chinches piquen. Opa. Que buena imagen es como un perro mirando enojado. Este es un poco espeluznante, ¿no crees? Dice Louis. No seamos cruceos con nuestros huéspedes. Necesitamos dormir. Tenemos un gran día por delante. De alguna manera no creo que pueda descansar con esas pinturas mirándonos. ¿Y cómo corre, Mary? Otra masca. El chocolate caliente se ve muy bien, pero no tengo sed. Además, no tengo apetito por el pastel. Oh. Ey, despierta. Despierta. What? Se tomó el chocolate y me... Me desmayé. No alcancé a ver lo que había al lado, bueno. ¿Qué? ¿Dónde estamos? Estamos en el cuarto del boulier. No sé qué chucha, me imagino de él. Es como el... ¿Dónde está el califón? Un calentador de agua. ¿Qué? El cuarto del boulier. Nos encerraron aquí. Necesitamos salir ahora mismo. No deberíamos tocar nada de eso. No deberíamos tocar nada de eso. Gran caja fuerte hecha de acero. También hay un metrónomo encima. Extraño lugar para guardar una caja fuerte. Interesante. Estás pensando en lo que estoy pensando. No pienses en robarlo, amigo. No pienses en robarlo. Venga, hijo de perra. Robar está mal. Estas personas nos encerraron aquí. Deberíamos llevarnos su caja fuerte para igualar las cosas. Bueno, está bien. Pero prometamos que no dejaremos que el dinero nos cambie. Oh, no. Está muy pesado eso. Ah, no. La loca había dicho. Está muy pesado. No creo que pueda llevarlo en la camioneta. Te dije que no deberías haber cancelado la membresía del gimnasio. La voy a rando. Válvula de gasolina y destornillador. Oh, what the fuck? What? ¿Qué eres? Dice Nora la humana. El fantasma de Alejandría. Dice. Soy la proyección del alma de Alejandría la humana. ¿Qué quieres decir? Es como un fantasma. Dice el zorro. Estamos atrapados aquí. ¿Puedes ayudarnos? Les ayudaré a escapar. Pero después de que salgan de esta habitación no podría ayudarles más. Salgan de esta casa lo más rápido posible. Gracias. Opa. Un estante con cajas sin etiquetas. Nada más. Oh. Encontré una moneda allá atrás. La suerte está de mi lado. No. ¿Y de qué me ayuda ella? Ah. ¿Puedo saltar, weón? What? ¿De qué sirve esta weón? Jaja. ¿Cómo salta, weón? ¿De qué me sirvió entonces? Ah. Para salir por ahí. What? Hay tengo que hacerle click a esa parte. Me imagino que no van a ver el mouse. Pero estoy haciéndole click ahí. Tornillos de ventilación de aire. Vamos. Cabemos por ahí o no? Si. Otra vez tornillos de ventilación de aire. A ver, a ver. No. Opa. Ahí estamos con el nuevo cuchillo. Oh. What the fuck? ¿Pasó? Hay alguien. ¿Qué es eso? Los pasteles están hechos de manos. Creo que estas personas son caníbales. Apuesto que también nos iban a convertir en pasteles. Concha tu madre. Naomi dice. ¿Qué es eso? ¿No siguen aquí? ¿Qué? Eh. Eso no. Yo solo estaba. ¡Mamá! Los inmigrantes se escaparon. No. Espera. Vamos a esquiarme. Hace la mierda. Pero otra vez el bullying ayer. Va. ¿Qué es esa weyá que está ahí? ¿Me puedo atacar? Ahí sí. Se ocuparé. A ver qué hay acá. Opa. No. ¿Qué están haciendo aquí? Por favor no le digas a nadie. Solo me iba a ir. No les diré. Solo desearía haber jugado antes de que entres en un pastel. Nadie quiere jugar conmigo. Jugaré contigo si me ayudas a salir de la casa. Ok. Oh. What the fuck? Tengo que tirar un dado. Oh no. Me va a ganar. Ah no. Parece que le voy a ganar. Te gané. Hijo de puta. Están hojados así. Wow. Ese fue un buen juego. ¿Qué tal tú nos ayudarás a salir de la casa? Ese fue injusto. ¿Qué? Hice esta trapa. Eso fue injusto. Pero qué chucha. What? Salta sobre enemigos. Esquiva proyectiles que viajan bajo. Usa el cuchillo para atacar a tus enemigos. What? Atraviesa tus enemigos. No podrán atacarte. Shift. Espacio para saltar. Shift para como pasar por los enemigos. Y M dice para atacar con el cuchillo. Chucha. Ya cabros. Vamos. Ah. Literal. ¿Tiene pelea? Juego de culio. Qué chucha este juego weón. Está rarísimo. Le tengo que pegar rígido weón. Tu. T enquadís momentum. No, me llegó una weón a la casa. Estoy tocadísimo de vida. 拿." Y queda de morir weón. Buena goalcha tu madre. Comió. ¡Uno abajo! ¡Uno abajo! ¡Tres por venir! Quedé tocadísimo ¡Hola, hola, hola! ¡Muida, muida, muida! ¡Llavo! 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 ¡Llave del cuarto de útiles! Queda acá Hay un equipo de pintura dentro del escritorio Un gran crayón en la parte superior Y un montón de monedas dentro de este caja de almacenamiento También hay muchos juguetes en el suelo que bloquean mi camino Comió el hijo de puta Hay cuatro coches de juguete, tres cajas pequeñas y un osito de peluche También lo que parece ser un juguete híbrido entre pato y un león y un pez ¿Por qué tan específico? Comiste, puto Otro de esos dragones ordinarios Cuidando mi coche perrito y festival de cera de oreja Los otros libros son difíciles de ver debido a las telarañas Han estado acumulando polvo durante al menos 5 años Ya, nos vamos de acá Nos vamos ¿Comiste Simón o no? ¿Quién estará acá? Oh no El papá ¿Qué estás haciendo aquí? Deberías estar en el cuarto del buller Lo regresaré después de que encuentre mis tornillos perdidos ¿Tornillos perdidos? Perdí tres tornillos en esta habitación Necesito encontrarlos ¿Los puedo encontrar por ti? O sea, para ti Si nos ayudas a salir de la casa Lo que sea, no rompas nada o volverás al cuarto del buller Y luego directamente en mi estómago Y luego directamente en mi estómago Los teneoris y cada uno en su propia etiqueta Ahí hay un tornillo Acá hay otro Los secretos de un buen hombre habilidoso El motor sonriente y muchos otros libros También un par de cajas con la etiqueta electrónica Otro tornillo El otro debe estar como por acá ¿Qué tenemos en este tablero de herramientas? Dos martillos Tres llaves inglesas Algunos rollos de cinta adhesiva Me acerra de un nivel Buena cosa Opa Ahí encontré los tres Aquí tiene tres tornillos, señor Ok, bien Ah, sí, también encontré estos otros hace rato Espera, ¿son los tornillos de mi ventilación? Eh, no Nos acabo de instalar ayer Opa, pelea Ya lo vimos A ver, ¿qué me voy a tirar este hijo de puta? Ah, tengo que esquivar nomás No puedo pegarle a esa we Che, tu madre, we No es tan fácil, we Se puede ver más fácil de lo que es Ah, ya, después de que tire una we No lo tengo que... Después de esto no lo tengo que vacilar, menos mejor no atacarlo Ya, sí, tengo que tener paciencia Ya, sí, tengo que tener paciencia La puedo hacer No, coche de tu madre Pero, ¿cómo? Me llegaron súper rápido, we Ay, qué molesto, we Te, te, te... Ya repoco once, we Entonces... Buena, comió Oh, de nuevo, we Lo mismo Con uno de día ganándole Deberías haber elegido la herramienta adecuada para el trabajo Buena, amiga Dice... lewis Sale, we Me queda la niña y la mamá Y ganamos Llave del dormitorio, dice Al límite ¿Será que tengo la opción de irme nueva de la casa? ¿O pelear? Sofá clásico, se ve bastante cómodo También hay un tazón de fruta encima Pasajismo de mi patio trasero Los secretos del césped No sé qué, we, bla, bla, bla Títulos interesantes Hay un trofeo brillante en la parte superior de la estantería Dice, para un desempeño sobresaliente Las artes de cepillarse las siguientes La we A ver Esa debe ser la que mataron Y la que el fantasma no siguió Acá debe ser la pieza de la niña, ¿no? Ah no, acá estábamos nosotros Está cerrado eso No tenemos Ahí abrí la mochila No entiendo Porque acerco el mouse a la mochila Pero cuando bajo El mouse para seleccionar algo no me deja Quizá es para ver que tengo nomás Abre acá Abre acá Hasta las dos Vuelve al cuarto del bulear Eres la siguiente en el menú No volveremos Déjanos salir Y nadie más saldrá lastimado Naomi Sí, mamá Tengo que terminar de cocinar la comida de mañana Atrápalos Y aumentaré tu domingo Considéralo hecho Ustedes dos se van a quedar aquí No toquen nada Me aseguraré de que entren a un pastel antes de mañana por la mañana No puedes hacer esto Somos seres vivos Cállate Tengo que aprender estas notas Nadie quiere escuchar mis canciones Pero como sea Escucharé tu canción si nos ayudas a salir de la casa No lo sé Oh, vamos Estoy segura de que eres buena en el piano Escuchémoslo Muy bien, esta es una pieza nueva que creé Se llama Las limitaciones de Butcher Valley Sur 36 Se llama El celular ¡Horribil! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajacomo Ya HASACOCES La come de la mala, Pokemon! Y no puedo hacer nada, solo tengo que escucharlo Está tocando con pura wey Wow, gran canción ¿Te gustó? Sí, sí, totalmente No, no, no te gustó, ¿verdad? ¿Cómo? ¡No te gustó! Qué chucha, wey Está re loca la pendeja La pendeja de mierda Te vamos a matar Uy, conchetumate, esta está más pelu Qué wey, a no esperar tener que jugar un juego de habilidad esta, wey Bueno, ninguna es tan difícil O sea, se logra con paciencia diría yo más que con habilidad A ver, creo que con la M puedo atacar y ataco más rápido No, conchetumate La wey me recuerda a Lisa de cierta manera, wey Tengo que atacar como mil horas con algunos ataques culiados Aaaaaaah Mira, queda poco No sé si hago clic más rápido Que la otra wey Ahora queda uno Bueno, comió, ahora sí No gané con uno de vida Solo para que conste, sí me gusta la canción A mí no No, dice Louie La wey, la matamos igualito Comiste pendeja Un piano con un libro de notas musicales en la parte superior También hay un banjo y una pandereta colgadas en la pared A ver Voy a ver esto sin leerlo todo Porque son como descripciones muy Muy como Simple de todo Pero quería ver si tenían ítems ¿Qué es esto? Estatua de piedra de forma de persona Sosteniendo tres velas en la parte superior ¿Podríamos entrar acá? Sí Ah no, acá matamos a la pendeja What? Pero no que estaba en la trapeza Ah, claro Sí, por acá Acá hemos llegado La música es como un poco incómoda Pero no, güey Opa, la vieja Ah, sigues aquí Derroté a tu hijo A tu esposo Y a tu hija Déjanos ir O sufrirás el mismo fin Dice Louie ¿Qué tal si mejor te devoro? What the fuck Así cruda y todo Víjate alqueroso Pachina pasada, pene Cárcel a su ataque Oh Ya, ya Ya agaché el patrón El patrón del mal Toma mierda Toma, toma A ver este Parece que les puedo pegar esto Oh, chucha No hice click en otro lado Ay, no Qué chucha Estoy puro cagando A lo mejor aprieto la M Ahí sí Sí, la M es mejor Porque con el click Se me está buggeando la güey No, qué chucha Ay, pero cómo me pego igual Qué chucha Pero qué está pasando Güey Qué chucha Integ the sick Entonces nice Qué làm Qué típica Qué fría Quéiseen Qué liga Qué fe Qué 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 Y encima... Nooo, conchetumarenu Ay, ya menos mal, pensé que habíamos cagado Ya caché como atacar a la vieja, así que vamos Nooo, pero como mal tiro fallé, wey Vieja puta Es raro ver encima la forma que ataca la wey, como que no sé si a veces le pego o no 107, wey Yo le pegué, pero re poco, wey Debo pegar como 120 veces, wey Ya, vamos, le queda menos Bueno, le pegué harto Me conviene pegarle a la wey para poder pegarle más rato a la vieja Cachan que así me puedo acercar más Bueno, me quedan 32 Uy, la vieja culia, wey Ya estoy viviendo todo lo posible, wey Le juro Oh, le queda re poco Toma vieja conchetumare Buena, comio Hola, buena, difícil, wey Me alegro que esto ya terminó, dice Nora Lo hiciste, dice le wey Ahora salgamos de esta casa llena de canígales Oh, hay un pastel es ese Llave de la casa Dos pasteles más También un par de ramas de arándano al lado Ya Ya Nos vamos, cabros Pero desfuguéate Es así Y acá quemada, eh Ah, chicha, acá era la cocina No te volvemos, corre Está potente Ta potente En Para el otro lado Jeje, pensé que podía haber algo Y vamos con un cuchillo y todo Oh, WTF No, están vivos No, conchetumare, hay que correr Tengo uno de vida Corre por tu vida, dice el zorro Y se subió encima del avión No puedo hacer nada, solo puedo saltar Conchetumare No, conchetumare, hay que escapar así Ay, el zorro se me bajó El zorrito, vamos Ah, ya, que todavía no viene Oh, la wey es difícil, wey No, pensé que ya había pasado lo peor de esto No, que se puede, no Ay, pero que mierda, como me muerda Wey es justo, wey Wey odiosa, wey es difícil Ay, no Cuando pasamos como al lado, esos totes me mueven la cámara, wey Ayy Y como no fuimos en el auto, no, que no se podía mover Pero WTF Butcher Valley No confíes en extraños Puede que sean caníbales Esa es la enseñanza, cabrón Ya lo saben Esa fue, jaja, la wey Es que creo que agarraste la válvula en el sótano Ay, 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 ay ¿Verdad? Es cierto, pero claramente Ni cagando así como tan rápido Vaya a poner la válvula y te va a arrancar, pero bueno La teníamos Y por eso podemos escapar Jaja Salir del juego Butcher Valley no toma amablemente a las cobardes Pero si ya lo juegué, ya me lo doy vuelta No empieces a robar, lo pegó hijo de perra Soy Piter Soy Piter Soy Piter Soy Piter Pister Paster Ah